a las 8 de la mañana, ponerse en movimiento e ir a votar. Algunos prefieren hacerlo a la siesta, hay menos gente en la fila, se dice. Y hay otros que prefieren ir muy cerca de las 6 de la tarde, cuando se cierran las puertas de los establecimientos y quedan votando nada más que aquellos que ya se encontraban en el interior de la escuela. Ya está con nosotros el precandidato a vicepresidente de los argentinos por consenso federal, el doctor Juan Manuel Ortubey. Doctor, ¿cómo me va? Buen día, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estás? El que madruga, Dios lo ayuda, dice. Así es. Y hablando del tiempo, mañana, ¿cómo está el tiempo? Mañana empieza a mejorar, con cielo parcialmente nuevo. Depende, ¿dónde va a estar mañana, doctor? Mañana tenemos a los Pumas, la selección argentina de rugby contra Sudáfrica, con el Chip y Fidalgo jugando, entrando en el 15 titular de Argentina. Así que va a ser un día histórico para el rugby salteño y obviamente argentino. Bien, mañana, según dicen, máxima de 21 grados con cielo despejado. Buenísimo para ir a la cancha. Seguro, seguro, que ya se vendieron todas las populares, que daban muy pocas entradas, ¿no? Espectacular. ¿Le gusta el rugby? Lo jugué. Me gusta mucho el rugby, jugué de chico. Y aparte, Salta, vos sabés que es la provincia en donde más creció en los últimos 10 años el rugby en la Argentina. Somos la provincia de mayor fichaje de jugadores, en términos, obviamente, relativos a la Unión, de los últimos 10 años. Esto es producto de un gran trabajo que se hace de la Unión de Rugby de Salta, la Unión Argentina, que también nos ayuda mucho con el gobierno. Hicimos los juegos intercolegiales, llevamos el rugby de desarrollo al interior. Chicos y chicas, muchas chicas jugando al rugby también, en el interior de la provincia, en Nanta, en San Martín, en Orán, en Cafayate, en Rosario de la Frontera. Muy bueno, muy bueno. Está bueno. Y empezamos hablando de política, si a usted le parece. Por favor. El rugby, por un lado, y el domingo, las elecciones. ¿Va a estar votando en Salta, seguramente? Sí, sí. Va al mediodía. Voto acá, sí, antes del mediodía. Y después del mediodía, lamentablemente, porque lamentablemente me tengo que ir a Buenos Aires, no porque no quiero ir, sino porque toda la vida estuve acá en Salta, pero bueno, obviamente, como candidato a vicepresidente, tengo que acompañar a nuestro candidato a presidente en la apertura de las urnas a partir de las 6 de la tarde en Buenos Aires. Bien, ¿ya saben dónde lo van a esperar, allí en Buenos Aires? Sí, en el Hotel City, ahí a media cuadra de la Plaza de Mayo, nos vamos acercando a la Casa Rosada por las dudas. Ah, está bien, está bien. Para saber cuál es el camino, cuántos pasos tienen que recorrer. ¿Te acuerdas que había una campaña así? Estaba a 100 pasos, creo. Sí. Pobrecito. Pobrecito nosotros, digo, no, pobrecito. Es verdad, es verdad. 22 minutos. A ver, ¿me pueden partir pantalla detrás nuestro para ver a quién tenemos? A Matías en Buenos Aires y el que se estaba alejando ahí, me parece que es Eduardo Lencira. Elija uno de los dos, doctor. El frío que tiene Eduardo, pobrecito. Los ajemos a él porque tiene una cara de frío. Sí, elíjame, gobernador. Ya estás elegido, Edu, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo le va, señor gobernador? Muy buenos días. Hace frío. ¿Se puede hacer algo con este clima? No creo que el gobernador pueda hacer algo. Estamos en Plaza España y se puede ver un poquitito la ciudad de Salta, por eso elegimos este lugar, ya que usted es el gobernador de esta provincia. Bueno, gobernador, la pregunta es sobre una entrevista que dio Rosendo Fraga, Diario La Nación, hablando de que el tercer espacio en realidad no sería el de La Baña Urtube, sino el de... Edu, te voy a pedir dos segundos. Ahora sí, ahora sí, formular la pregunta que te está escuchando el gobernador. Sí. ¿Puedo hacer la pregunta? Sí, 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 ahora sí, adelante, por favor. Bueno, le decía que Rosendo Fraga dio una entrevista a Diario La Nación, diciendo que en realidad el tercer espacio no sería el de La Baña Urtube, sino el de José Luis Esper, y que La Baña sería una de las peores elecciones, o peor de lo que se imaginan. La pregunta es si comparte, o por lo menos qué análisis hace de esta afirmación, y también si sirven las PASO de cara a las generales. Buenos días. Primero, creo que hay un gran interés de los dos sectores, los dos polos de la grieta, respecto de que lo único que existan sean Macri y Cristina. Entonces, naturalmente, el camino es tratar de desacreditar a todo el resto, como que no existe más nada que eso. Faltan 48 horas, así que más vale esperamos la elección y lo vemos. Nosotros somos una fuerza nueva, que está empezando un largo camino. Somos conscientes, obviamente, que vamos corriendo de atrás, pero todo lo que tengamos el domingo va a ser buenísimo, porque es el piso más alto. Reciente escuchaba cuando venía para acá. Es la forma en la cual nosotros vamos a saber de dónde partimos para en dos meses y medio poder ser competitivos en la elección de octubre. Bien, Edu, en un ratito volvemos con vos. Y lo habíamos dejado pendiente a Matías, que está en Buenos Aires, me parece que está en Puerto Madero. Me pareció ver un espectáculo parecido. Nos vamos a ir a Matías, desde Multivisión Federal Buenos Aires. ¿Cómo estás, Matías? Buen día. Buen día, Javier. Por supuesto, buen día al Gobernador. Y buen día a toda la audiencia. Mañana fría y lluviosa en Buenos Aires. 8 grados nada más la temperatura. Y estamos muy cerquita de la Casa Rosada, donde va a estar justamente el día domingo el Gobernador. Aprovecho esto para hacerle mi pregunta. Usted dijo en algunas entrevistas, en algunos testimonios, que estaba muy cercano y que obtuvo ofrecimientos de otros partidos políticos para formar listas. ¿Por qué dijo que no? Y si hubiera dicho que sí, ¿podríamos estar hablando hoy de Macri Urtubey en Juntos por el Cambio? Mirá, yo me quedé donde estaba porque para mí el único patrimonio que tiene un dirigente político es su palabra. Le dije a los argentinos que iba a trabajar en una opción para que aquellos ciudadanos que no quieren la continuidad de Macri, que no quieren la vuelta de Cristina al gobierno, tengan una opción competitiva. Hemos hecho, y con Roberto Lavagna, un esfuerzo enorme, porque naturalmente en un espacio nuevo, sin recursos, sin nada, hemos caminado a la Argentina y hemos llevado nuestro mensaje. Para mí vale mucho más la coherencia que unos cuantos puntos más o menos en una elección, porque para mí esto es una carrera a largo plazo. Cuando perdés la coherencia, cuando perdés el eje, probablemente te pierdas y no vuelvas más. Nos encontramos en un ratito. Matía, gracias por la pregunta desde Puerto Madero. Nos encontramos, hasta luego. Mati, con Multivisión Federal, Buenos Aires. Y ayer en el acto de cierre en la capital federal, en San Martín, Roberto Lavagna quiso agradecer a los suyos, dijo en un primer momento y empezó a nombrar a varios. Vamos a recordar, producción, si son tan gentiles, aquel momento en que se quiebra Roberto Lavagna, mientras tenía esa parte de agradecimiento y agradeciendo también a quienes fueron sus maestros de primaria, secundaria, de la facultad, que forman parte también de los suyos, lo recordamos. Y agradezco a mi mujer, a mis hijos, a mis nietos, a mis padres que ya no están, pero... Pero también a todos mis compatriotas, que en definitiva son los míos. Gracias. Ahí lo teníamos, visiblemente emocionado Roberto Lavagna. ¿Qué le pareció esta parte del acto? Muestra lo que es el esfuerzo que está haciendo Roberto y lo dijo cuando terminaba, a su edad lo único que quiere es devolver y ayudar un poco todas las oportunidades que tuvo en la Argentina. Y la verdad es que está muy bueno, ¿no? Que alguien que podría estar súper tranquilo, sin que nadie lo discuta, probablemente, bueno, probablemente no, el dirigente mejor imagen de la Argentina, pero ya grande, el mejor lugar que tiene es estar tranquilo en su casa. Resolvió caminar en este enorme esfuerzo y para mí eso es valiosísimo, eso vale mucho más, como decía, recién me preguntaban, bueno, ¿puedo ser vicepresidente o no? Es una anécdota, a mí no me importa eso. Para mí lo importante es poder estar orgulloso y tranquilo, no solo de que estamos planteando cosas que le sirven a Argentina, sino fundamentalmente que lo hacemos al lado de gente decente, honesta, como el caso de Roberto. Ayer Mariano Iudica hacía mención que había estado con él a la mañana en radio, esto lo decía anoche en Polémica en el Bar, y Mauro Viale dijo, el mejor candidato que tiene la Argentina es Juan Manuel Urtubey. Lástima que va segundo después de la baña. ¿Usted considera que podría haber sido en el diálogo, a lo mejor, no sé si dentro de la alternativa, pero en el diálogo con Roberto La Baña, ¿usted ser el candidato a presidente? Mirá, él es un hombre grande, es la última oportunidad que tiene de devolverle y de darle a la Argentina toda esa experiencia. ¿Por qué truncarlo a esta edad de mi vida? O sea, yo tenía toda la vocación de hacerlo, pero cuando vi que efectivamente Roberto La Baña quería trabajar, o sea que no era solamente una cuestión de poder, sino que tenía esa vocación, no dudé un minuto porque yo lo hablé con él desde el minuto cero y le plantee si una persona como él, con quien comulgo, y esto lo hablamos hace mucho tiempo, el año pasado, comulgo en las ideas, realmente tiene la vocación de trabajar en este sentido, yo lo acompañaría. Él en ese momento no la tenía, la verdad es que no entendía que su tiempo había pasado. Y después, obviamente, entusiasmado por la gente, empezó a trabajar y bueno, por eso estamos acá. Pero si yo iba por un lado y él iba por otro, no le servíamos a nadie, entonces más vale poder acompañar, tengo toda la vida por delante. Gobernador, vamos a seguir recorriendo el país, momento de tomar contacto con Multivisión Federal Jujuy. Javier Sosa, buen día, ¿cómo estás? Adelante, ya te escucha el gobernador Urtubey. Buenos días, Barbie, buenos días, Javier, buenos días, señor gobernador. Soy los cordiales del equipo de Multivisión Federal Jujuy. Ante todo, transmitirle una pregunta cuando estuvo en su visita a la provincia de Jujuy, algo que es puntual, algo que nos interesa tanto a los jujeños y a los salteños, que es el Fondo Especial del Tabaco. Bueno, mira, nosotros creemos que hay un problema serio en términos de lo que significa la comprensión del Gobierno Nacional, no solo de este, de este, del anterior, del anterior, de lo que significa el fondo del tabaco, no solo para nosotros, sino técnicamente como parte del precio, un complemento del precio del tabaco. Yo les quiero contar porque a veces la gente no recuerda estas cosas. Cuando Roberto Lavaña fue Ministro de Economía, yo era Diputado Nacional y miembro de la Comisión de Presupuestos, acordamos con él y desde ese momento el Fondo Especial del Tabaco está todos los años incorporado en el presupuesto. Antes había que pelearlo para que esté, se lo puso como un fondo fijo del presupuesto nacional y se terminó la discusión. Primer paso importante, hay que garantizar el segundo, que es la automaticidad de la transferencia del fondo y que no tengamos que estar dependiendo de los burócratas de Buenos Aires respecto de lo que ellos piensan, porque nos pasamos, siempre pasó lo mismo, desde que llegan al Gobierno, nos pasamos, perdemos casi 6 meses, un año, hasta que entienden cómo funciona el tabaco. Una vez que lo entienden, bueno, ahí empieza a normalizarse el fondo. Bueno, hay que tratar de ahorrarnos esa prueba y error. Javier, nos encontramos con vos en un ratito. Un tema fundamental. En un ratito nada más, digo, que nos vamos a encontrar con vos ya desarrollando los temas, pero querías repreguntar. Sí, una pregunta que bien lo había manifestado en su visita el Gobernador, porque el fondo del tabaco implica tanto un crecimiento para los productores, pequeños, medianos y grandes productores, como así también a los empleados, los empleados con aquellos que trabajan en las fincas y también de las cooperativas, porque el uno que supo interpretar la importancia fue el doctor Juan Manuel Urtubey, respondiendo acá en Jujuy temas puntuales, porque el tabaco es algo que está dentro de nuestra cultura, está dentro de nuestro desarrollo. Y preguntarle algo más, si me permite, señor Gobernador, cómo ve la producción del cannabis. Mirá, acá hay algunas iniciativas en Salta, también sé que hay iniciativas en Jujuy. Es compatible, por lo menos, lo que es la planta procesadora por estacionalidad, se podría aprovechar las instalaciones. Acá hay una tabacalera grande en Salta que tiene una iniciativa en ese sentido. Nosotros en la provincia no lo vamos a hacer a nivel provincial, porque creemos que desde el sector privado puede haber iniciativas. Recordemos que el cannabis para uso medicinal está recomendado y es importante que podamos avanzar. Así que yo creo que también va a ser una alternativa para poder trabajar a nivel de, por decirlo de alguna manera, de contraestación para utilizar toda esa capacidad instalada e importante que tenemos las plantas procesadoras. Siguiente 34 minutos, en un ratito volvemos con vos, Javier. Mientras tanto, vamos a repasar lo que decía el precandidato a presidente de los argentinos, Alberto Fernández por el Frente de Todos, en uno de los cierres de campañas, porque han sido varios, y le vamos a consultar al precandidato a vicepresidente por consenso federal la opinión sobre el líder, entre comillas, del Frente de Todos que cerraba en Rosario de la siguiente manera. Yo no sería justo si no dijera que si hoy estamos encarando lo que estamos encarando con Cristina, no hubiera sido posible si Cristina no hubiera tenido la grandeza, la generosidad y la visión que tiene una dirigente como Cristina para entender que hay momentos en la política que necesitan otras cosas. Y además, mi gratitud por su confianza, por su confianza. Están todos muy preocupados por saber cómo me voy a llevar con Cristina. Nunca más me voy a pelear con Cristina, porque vamos a ser la Argentina que todos ustedes merecen. ¿Su opinión, gobernador? Me parece que está bueno que no se peleen, pero se supone que necesitamos algo más. O sea, a mí me preocupa, lo decía recién, del liderazgo entre comillas, porque cuando vos tenés que aclarar que el presidente no se va a pelear con la vicepresidenta en el cierre de campaña es fuerte. Lo que pasa es que en esta Argentina, en donde todos van de un lado al otro, a veces se complica un poco, porque el actual candidato a presidente la llegó a acusar a la actual candidata a vicepresidenta de ser la instigadora de la muerte de Nisman, digamos, hasta eso. Por lo cual, es muy fuerte, para mí por lo menos, pero bueno, por el bien de la Argentina, primero vamos a ver qué pasa en la elección, y si llegan a ganar, esperemos que por lo menos eso no pase. ¿Y usted piensa que esa visión que tiene usted sobre el precandidato a presidente del Frente de Todos, sobre Mauricio Macri y demás, es lo mismo que piensa la gente? Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo creo que han llevado al pueblo argentino a restringir su libertad de elegir y nos quieren llevar a optar en una opción que se toma desde el miedo o en otra opción que se toma desde el dolor. Quieren traer la elección de, supuestamente, el 24 de noviembre, que es el Balotage, al 11 de agosto. Y yo lo que le digo a los salteños, a los norteños, a los argentinos, es que este domingo son las primarias en donde uno se puede expresar con libertad, en donde, en definitiva, después tenemos primero para votar el 11 de agosto, luego tenemos otra oportunidad para votar el 27 de octubre, y recién vamos a tener que optar por el mal menor el 24 de noviembre. Entonces, esto es una carrera de largo aliento, ¿por qué tratar de terminar todo en agosto? ¿De qué tienen miedo? ¿De que la gente piense un poco más? Dejemos pensar a la gente. Bien, 24 de noviembre me dijo la fecha de la segunda vuelta, ¿cree que nadie va a tener los 10 puntos de diferencia o llegar a los 45? Yo creo eso, yo creo eso, pero es lo que percibo en la Argentina, pero bueno, veremos a ver qué pasa. Bien, 7.38 minutos, y le quería preguntar a Sebastián si ya está listo para hacerle la pregunta al precandidato a Vicepresidente de los Argentinos por Consenso Federal, nos vamos a Multivisión Federal Salta. Adelante, Seba, buen día. Buenos días, Javier, buenos días, Gobernador, gracias por su tiempo. Estamos acá en el Estadio Delmi, lugar emblemático, si lo es para los salteños, lugar a donde usted también estuvo ayer cerrando ya campaña, acompañado de muchísima gente y también de muchos referentes de su partido, lugar que se está remodelando también en su gestión, y bueno, una nueva Argentina comienza en Salta, es lo que se venía escuchando, recién usted habló de miedo, y lo que yo le pregunto es, ¿qué es lo que tiene que saber el salteño para inclinarse definitivamente hacia su voto? Porque el salteño está pensando, ¿no?, qué es lo que tenemos que saber para directamente elegir a este candidato o al otro, esa sería concretamente mi pregunta. Primero aprovecho para unir preguntas, decías, ayer hablábamos de que una nueva Argentina comienza en Salta, había alguna gente enojada en Jujuy, porque decía, ¿cómo no comienza en Jujuy? No, puede comenzar en San Luis, en Salta, en Río Grande o en Misiones, pero no responde a cuestiones geográficas, responde a mi origen porque nací en Salta, pero se había generado toda una cosa por redes sociales en Jujuy. Respecto de qué es lo que yo creo que puedo hacer como vicepresidente de la nación para Salta y para el norte argentino, conozco perfectamente qué es lo que nos pasa a los salteños y qué es lo que nos pasa a todos los habitantes del norte argentino. Todo el resto de los candidatos, no digo que esté bien o que esté mal, son de la ciudad de Buenos Aires o de 20 kilómetros a la redonda o 10 kilómetros a la redonda de la ciudad de Buenos Aires. Es muy difícil que entiendan la Argentina Federal. Es muy difícil que entiendan cómo funciona nuestra lógica productiva, nuestros problemas, nuestra necesidad de integración. He trabajado incansablemente como gobernador todo este tiempo, falta muchísimo aún por hacer, pero lo que falta es tener un modelo económico nacional que nos permita trabajar, crecer, producir. Cuando uno trabaja y hicimos todo lo que pudimos hacer en Salta y lo haces en un contexto como este que castiga la actividad productiva, que es muy centralista, que está plantado en la especulación financiera, es poco lo que vos podés hacer en términos de desarrollo en el trabajo, en la calidad de vida real de la gente. Nos encontramos en un ratito, Sebastián, desde el lugar donde se hizo el acto que estábamos viendo también en imágenes en el día de ayer, el microestadio del MI. Hay algunos que se preguntan, ¿por qué va con La Baña y el Partido Justicialista Provincial, el que usted preside, va con el Frente de Todos? Yo conduzco un frente plural de muchos partidos políticos, abiertos, democráticos, y yo debo de generar las condiciones para que en Salta se genere un nuevo frente, con un nuevo liderazgo, porque yo a partir del 10 de diciembre no soy gobernador. Entonces, yo no puedo pretender, entre comillas, poner un gobernador. Lo dije desde el primer día, me voy a ir de la gestión sin ser... Se dice, escucha perfecto, ya la tenemos a Agustina, sin ser... Lo que te decía, yo no me voy a ir del gobierno dejando a alguien, lo dije toda la vida. Yo quiero dejar calidad institucional en Salta. Estoy trabajando fuerte para dejar la mejor Salta del mundo. Entonces, algunos de los que me acompañan hoy resolvieron hacer un frente junto con el Partido de la Victoria, Memoria y Movilización, Libre del Sur. Otros resolvieron hacer un frente con donde está Olmedo. Otros resolvieron hacerlo con Gustavo Sáenz también. Entonces, yo lo que debo hacer... Todos ellos me tiran a mí como referencia nacional. Los voy a ayudar a todos también, por cierto, en la medida en que yo pueda. Pero queda claro que yo no voy a digitar cómo se arma mi sucesión. Perón, que fue el dirigente más grande que tuvo, por lo menos para nosotros la Argentina o nuestro espacio político, decía que es su único heredero del pueblo. Yo que soy un dirigente insignificante al lado de él. ¿Quién soy para decir quién debe venir y quiénes deben ser los aliados del futuro gobernador? Que lo resuelva cada uno. Bueno, 7.42 minutos. Nos vamos a Multivisión Federal Orán con más preguntas a través de Ramiro. Ramiro, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Javier. Muy buen día, doctor Juan Manuel Urtubey. Queríamos consultarles desde acá, Orán, en un escenario alternativo, porque si bien las encuestas sostienen que la fórmula, la baña Urtubey, mide por lo menos superior al 1,5% necesario para competir en las definitivas del 27 de octubre, si no llegase la fórmula la baña Urtubey, ¿se inclinaría por uno de los dos polos, Macri, Pichetto, Fernández, Fernández, o elegiría otro frente, también como recomendación a sus seguidores, que sabemos que en la provincia de Salta hay y muchos? Lo primero y un saludo muy afectuoso a todos los amigos de Orán. Orán va a tener, si es que tenemos el apoyo de la gente, por primera vez un senador nacional de Orán, que va desde el Senado. Recordemos que en el Senado hay solamente 72 senadores nacionales de todo el país. Va a haber uno de Orán, esperamos que así sea. Y eso para mí es una alegría gigante, porque con Marcelo pusimos de pie a ese municipio y a ese departamento que todavía tiene problemas, pero que hemos trabajado muchísimo. Lo que me preguntabas tiene que ver con qué puede pasar después de la primera vuelta al 27 de octubre. Yo no me quiero saltear pasos. Nosotros vamos a trabajar fuerte. Sabemos que estamos empezando de atrás, así que ahora en la elección del domingo empieza nuestra campaña. Tenemos dos meses y medio para posicionarnos. Vamos a pelear para nosotros entrar al balotage con Roberto Lavagna. Si eso es posible, obviamente creemos que Roberto puede ser el futuro presidente y yo lo voy a tener que acompañar como vicepresidente. Si eso no es posible, evaluaremos qué es lo que hay que hacer después de eso, porque faltan dos meses y medio. Y lo que yo quiero es darle la libertad a la gente de que acá no hay solo dos candidatos, hay 10 candidatos a presidente en la Argentina. Entonces, tenemos que elegir con libertad ahora. Entre los 10, todos los que quedemos, si es que quedamos con más del 1,5%, hay que ir octubre. Y en octubre, entre todos esos, elegir a los dos más votados. Y recién ahí discutamos. Vamos a trabajar para ser uno de esos dos. Aunque hoy, para muchos, estemos lejos. Ya volvemos con vos, Ramiro. Muchísimas gracias. Gracias, un día lindo hoy para empezarlo. Viernes, además, y se están preparando para el festival. En un ratito hablamos de eso, Ramiro. Gracias. 7 de la mañana, 45 minutos en la República Argentina. ¿Le gustaría ir al Jardín de la República? Pero feliz. Nos vamos entonces. Te tuve esta semana, por ahí. Tal cual. Ya estamos con Agustina, Multivisión Federal Tucumán. ¿Cómo estás, Agustina? Buen día. Hola, Javier. Buen día. Muy buen día también para todas las personas que nos siguen. Queremos saludar desde la provincia de Tucumán en una mañana fría. También al doctor Juan Manuel Urtubey, que se encuentra allí presente a tu lado. Y queremos consultar también desde la provincia de Tucumán algunas cuestiones. En este caso, queremos saber cosas respecto a las campañas electorales. Porque, a ver, en el marco de una campaña electoral, ciertas figuras políticas van estableciendo ciertas inclinaciones hacia determinados espacios, ¿no? Con el gobernador de la provincia de Tucumán, el doctor Juan Manzur, en algún momento se habló de trabajar juntos dentro de este espacio que es Consenso Federal. Entonces, nuestra pregunta está dirigida al gobernador Urtubey desde aquí, desde este punto, ¿no? ¿Qué vínculo tiene hoy con el gobernador de nuestra provincia? Y finalmente queremos saber si ese vínculo se mantuvo, se rompió, después de que él explicitara su apoyo al frente de todos. Tenemos muy buena relación con el gobernador Manzur porque, más allá de la posición política que tenemos en la propia región, lo tenemos a Gerardo Zamora, que es gobernador de un frente provincial. A Gerardo Morales, que es gobernador de Juntos por el Cambio. A mí que estoy en Compromiso Federal, en Consenso Federal. A Lucía, que está también junto con Juan Manzur en el frente de todos. O sea, tenemos una diversidad importante en el NOA, pero sostenemos una buena relación porque nuestra gente, la verdad es que lo que necesita es que trabajemos juntos. La discusión de la política se da en la política y, aparte, se da en cada uno de nuestros lugares. Entonces, obviamente, nosotros en Tucumán tenemos nuestros candidatos, competimos contra los candidatos que impulsa Juan Manzur, pero en definitiva, una cosa es la competencia electoral y otra cosa es nuestra responsabilidad institucional. Cuando hay que defender la región, tenemos que estar todos caminando juntos. En un ratito volvemos con vos, Agus. Muchas gracias. Hasta luego. Siete de la mañana, cuarenta y siete minutos. Hasta luego. Doce minutos y un poquito más de comenzar la veda electoral en este viernes nueve. ¿A dónde nos vamos, Barbie? A otra provincia que ha visitado el gobernador Urtubey también en campaña. Nos vamos a Multivisión Federal Córdoba. Pablo, buen día. ¿Cómo estás? Ya te escuché el gobernador Urtubey. Gracias a los compañeros y también al gobernador Juan Manuel Urtubey. Aquí una mañana fresca contarles y preguntarles, en este caso, aprovechando que está al gobernador, preguntarle acerca de las economías regionales. Yo en alguna entrevista también le pregunté acerca de este tema, pero quiero preguntarle primero ¿qué piensa de los últimos gobiernos? ¿Cómo trataron a las economías regionales? Y lo otro, preguntarle también acerca de las economías regionales. ¿Cuánto afectan en un país o cuánto afecta en la economía de la nación, las economías regionales de cada una de las provincias? Bueno, un gusto grande, insistidor el hombre. Vos sabés que en todos lados de la provincia de Córdoba, donde estás, está él siempre realmente espectacular la cobertura. El problema de la Argentina es que hay una mirada que está plantada en lo que significa la especulación. En Buenos Aires, solamente en Buenos Aires, nuestras economías regionales están seriamente en problemas. ¿Por qué? Tenemos problemas de competitividad, tenemos problemas vinculados, por ejemplo, a situaciones de tipo tributario, paratributaria. Teníamos un régimen en donde parte de las cargas, por ejemplo, patronales o sociales que tenían que poner los empleadores, la podían compensar de impuestos. Eso se eliminó para muchas actividades en esta gestión de gobierno nacional. Tenemos problemas de logística en términos de flete, de energía, de comunicaciones. O sea, hay un problema serio porque no se entiende que las economías regionales, es buenísima la pregunta, no son solamente una cosa aislada para contener una región a otra. Hay que encadenar todo el complejo productivo de las economías regionales en un modelo económico productivo nacional. Eso es lo que lamentablemente ni este gobierno ni el anterior lo entendieron. Entonces, uno tenía que mendigar migajas para que los tabacaleros puedan funcionar, para que los productores, por ejemplo, de poroto acá en Salta puedan funcionar, para que los cañeros en Tucumán, Jujuy, Salta también puedan funcionar. O sea, hay una mirada que no entiende que esto es como... Roberto, cuando habla de esto, habla de un ajustado sistema de relojería. Un engranaje mueve al otro, ese mueve al otro. Y si todos se mueven, la Argentina crece. Pensemos que no de casualidad, hace 8 años que está estancada la economía argentina. Justamente, uno de los principales motores de la economía argentina es la que está parada, que son las economías regionales. Nos encontramos en un ratito, Pablo, desde La Cañada, Marcelo T. de Alvear, la calle que contiene esta cañada que se lleva el agua al río Suquía. En un ratito vamos a volver con la provincia mediterránea. 7 de la mañana, 51 minutos, en la República Argentina. Tenemos 5 fotos para mostrarle, Gobernador. Nos gustaría que pueda definir cada una de ellas. Las conoce, seguramente, fueron publicadas en sus redes sociales. ¿En 10 segundos puede definir cada una de estas fotos? Te la vamos a mostrar acá en pantalla, gigante, para que pueda definirlas y saber dónde se encuentra. Bueno, es muy fácil. Arriba le dice Bahía Blanca. Sí, el frío que hacía ahí, tremendo. Y él tenía la solución, que eran los pañuelitos. La verdad es que el afecto de la gente a lo largo y a lo ancho de la Argentina, particularmente en la provincia de Buenos Aires, en el sur, es algo que a uno lo alienta. A pesar de la adversidad en el marco de una campaña que está plantada para macrismo y kirchnerismo, encontrar el afecto de la gente vale mucho más. ¿Otra foto, producción? ¿A dónde nos vamos? Esto es en el sur de la provincia de Salta. Salomé en Cafayate. ¿Se pusieron de novio? No sé, lo veo tomado de la mano. Vos sabés que a ella le pusimos su nombre, homenaje en vida a ella. Es la partera histórica de Cafayate. Qué maravilla. Vos sabés que le pusimos, hicimos un centro de primera infancia, en la nueva urbanización que hicimos en Cafayate, y le pusimos el nombre de ella porque ella, en realidad, trajo al mundo, no a los bebés, a los chiquitos que hoy van al centro de primera infancia, sino a las mamás y a algunas abuelas de los chiquitos que van ahí. Así que quisimos hacerle un homenaje y la verdad es que fue muy lindo. Qué lindo. Bueno, esto Cafayate, entonces, allí tomamos la mano, un gesto muy cálido. De lo que se vive en el sur de la provincia de Salta. Y esto en el sur del país. Nos vamos a Tierra del Fuego. Mirá, cuando vos ves, eso es en Río Grande. Río Grande es una ciudad que, bueno, Youshoy ha habido muchas veces, a Toluín también, pero no había ido a Río Grande. Fui a Río Grande. La cantidad de salteños que hay en ese lugar es impresionante. De hecho, recibimos mensajes todos los días. Es impresionante. Este, quien está al lado mío con la corbata, estamos con el mismo uniforme, es el actual vicegobernador de Tierra del Fuego, que es el candidato a senador nacional. Él es veterano de guerra, estuvo en Malvinas, conoció a muchos salteños, inclusive algunos que hoy ya no están porque se quedaron en Malvinas. Así que de acá, ahí estoy en el centro, hicieron un museo, el centro de excombatientes en Río Grande, y lo estoy visitando, ahí como lo ves, a uno de los referentes con el poncho salteño. Ah, pensé que era Papu. Sí. No, no, Roberto Napolitano. Ah, bueno. ¿Canje? Sí, sí, fue un canje acá en Solidaridad. Era una chica que decía que ella lo que quería era cortarme el pelo. Le digo, bueno, tenemos tiempo. Y me metí y me cortó un poco. Y la verdad es que me hizo, me trajo un montón de recuerdos de lo que es ese lugar. Cuando yo llegué al gobierno, ese barrio a donde estaba esa señora, eran cuatro palos, lona y no había más nada, no había calles, no sé si se acuerdan de Solidaridad, hace dos años. Estamos hablando de 2007. Exactamente. Bueno, hoy tienen una escuela con todos los, con aula digital, un hospital como el Papa Francisco, todo urbanizado, canche de fútbol 5, pavimento, agua, luz, gas, todo, una cosa, realmente cuando ves... Había empezado como un asentamiento. Eso era un asentamiento. Cuando yo llegué al gobierno era un asentamiento. Me acuerdo que fuimos con Edith, que siempre trabajó conmigo, Edith Cruz, la actual ministra, y el agua nos daba, porque justo llovió, yo había asumido el 10, esto era el 12, dos días después. Literalmente nos daba la rodilla el barro. La gente estaba ahí. Yo les dije que íbamos a hacer esto y lo hicimos. Por eso, una gran alegría de haber podido estar ahí. Y de paso me corté el pelo de canje. Nos vamos a otra foto. Y me hacen primer plano para ver si me corto bien o no. Son perversos. No, pero este es el corte que le hicieron ahí en Solidaridad. Sí, sí, sí. Ah, bien. Por acá se lo ve bien. Y ahí una foto familiar. Miren lo que es eso. Es tremendo. Es bonita. Aparte, es espectacular. Es espectacular. La verdad es que es un problema estar con las dos, porque no sabes a cuál de las dos mirar. Y aparece Juanita también y ya son tres. Así que son mis tres amores. Sin amor no se puede seguir adelante, ¿no? No, y la verdad es que a mí haberle encontrado a Isabel fue providencial, porque me cambió la vida de verdad. O sea, la contención, ¿viste? Esa gente que te lleva para adelante y que te banca en la adversidad y que se banca todo. ¿Cómo se banca las ausencias, por ejemplo? Me acompaña mucho todo lo que puede, pero es súper compañera. Entonces, por ahí no estamos juntos porque yo estoy viajando o lo que sea. O a veces ella tiene que laburar y también, bueno, vos pensás que se vino a vivir a Salta. A veces tuvo que ir a grabar, entonces iba, volvía, iba, volvía. Y la verdad es que me cambió la vida y esa bebé es tremenda. Es una cosa espectacular. Bueno, y esta foto me dice la producción que fue en el cumpleaños de Isabel. Espectacular. En medio de la campaña. Espectacular, sí. Hermosa la postal y así recorriendo lo que fueron los últimos 40 días de campaña. Quedan cuatro minutos para que se inicie la veda electoral. ¿Un mensaje final? El mensaje final es paradójico porque es en el inicio, porque estamos empezando la campaña. Seguramente va a haber gente que está cansada, pero ¿cómo está empezando la campaña? Sí, la elección del domingo es una elección importante. Es una elección primaria, pero quiero decir la verdad, porque si no hay veces que se engaña a la gente. Este domingo, el lunes va a pasar y va a ser igual que el domingo y que hoy, porque lamentablemente no va a cambiar nada hasta el 27 de octubre, en donde es la elección general. De verdad, en la elección de este domingo, en la elección del 27 de octubre, hay que votar con libertad. No se dejen llevar por el miedo, no se dejen llevar por el dolor o el odio. El mal menor, en el peor de los casos, si hay que llegar a eso, es el que hay que elegir en noviembre. O en el peor de los casos, en octubre, pero yo creo que en noviembre. Pero ahora, este fin de semana, es el momento de votar con libertad, de participar, de decirle a los políticos y a la política lo que realmente piensan. Con Roberto Lavagna, que es un hombre decente, que sacó a la Argentina de la peor crisis económica que tuvimos, por lo menos en el último siglo, hemos empezado a transitar un camino. Un camino que puede ser largo o no tan largo, pero sabemos que no se agota ahora, estamos empezando de abajo y lo que queremos es invitarlos a que nos acompañen en esta maravillosa aventura que es poner de pie la Argentina. Gracias por haber elegido Multivisión para este mensaje final previo a las elecciones paso del próximo domingo. Y como ve, nos están viendo en Jujuy, en Tucumán, en Córdoba, en gran parte de la República Argentina. Así que me parece que ha sido riquísimo poder haber estado en estos últimos minutos previo al cierre de la campaña. Y después, a partir del lunes, seguirá otro tipo de campaña, tal vez la más fuerte con vistas al 27. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. La hora, 7.59 minutos. Nosotros cumplimos con la ley, vamos a cumplir también con nuestra pausa publicitaria correspondiente a las 8 de la mañana y en instantes continuamos con todos ustedes bien informados en el viernes 9 de agosto de 2019. Gracias. Gracias. Gracias.